Bueno, continuamos. Hierba roja. No tengo como ayudármela porque no tengo espacio. Aquí nos vamos. Qué asco. Qué asco. No, 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 no. Me voy a comer el pescado. No lo mató. Ahí se lo mató. Suplex. Bien. A ver, esto lo voy a poner aquí. Sí. A ver, sí. Vamos. Uff. Uff. No, 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 no. Ah. No sé. No sé. ¿Por qué? No me he pesado desde luego. Ah, y aquí viene una parte que no me gusta porque son esos bichos de miedo. Porque son un cegadora por suerte. Son un cegadora por suerte. Son un cegadora por su suerte. Unas pesetas. Con las pesetas. 800. Pinela. Unos. a ver aquí welcome got some what are you selling is that all stranger is that all thank you what are you buying what are you buying come back I have space I have the TMP I would have to sell the TMP I have the TMP I have the TMP I have the TMP after let's go let's go I am going to die here I will use the slaggers that are necessary if there is no one I want to die the TMP the TMP come on not Oh ¿Qué? Por favor, dile que mueres. Qué asco de... Bien, 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 bien. Aquí viene alguien atrás, ¿qué? Pensé que eres tan marica para venir por atrás. Es desculpido, sal. A mí me tengo que sacar ese bicho ahí. Hay algo. Vente, 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 vente. Vente, estamos a salvo. Aquí hay alguien. Vente Ashley. Vienen los ojos. Bien, estamos. Ay, no me jodas. Corre, 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 corre. Uff. Vamos a restaurar el escopeto. Por suerte, ponte atrás mío. Oye. No, no me jodas. Oooo. No, no me jodas. No, no me jodas. No. No, no me jodas. Bien, 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 si se puede pasar esto, si Acá ¿Qué otro tiene? No lo agarre, no me ofrece Un forestero No, 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 no Vaya... Vamos Vente, vente, vente.olie, no, 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 no Ay ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Agárrenlo! ¡Un forastero! Pero es que no se va a... ¡No! Ya te estoy disparando, ya ven, nomás que no hablo. Ahí se ha tenido bala. Cerrado ahora mismo. No me confío ya. Bien. Recuerda que no hay que hacer bala aquí. No importa que no hay que hacer bala aquí. Bien, cogemos ya. La pistola. Bien. Bien, arriba. La pistola. La pistola. La pistola. bien 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 vamos a ir a lancer lancer uuuh que bien que algo que hago que hago que hago que hago vaya para allá vaya para allá amigo uuuh uuuh que bien que bien que bien que bien vamos a coger esto de aqui que asco que mal a dispara bien otra dash bien vamos a vender la pistola de aqui bien bien tengo una selección la red 9 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.